Mogo, la página donde podéis comprar vuestras armas, materiales y trampas, mucho más barato que en otras páginas. Además, si utilizáis el código Vector, tendréis un 5% descuento. Encima, ahora por navidades está todo rebajado al 50%. Así que, por ejemplo, un arma 130 os cuesta un euro. ¿Vale? Un arma 130 a un euro. Así que no esperéis más, comprar con el código Vector, que está en el link en la descripción. Y nada, ya os dejo con el vídeo. Muy buenas a todos chavales, soy Vector07 y como el anterior sorteo de armas 130 fue un éxito, y en el anterior vídeo disteis muchos likes, pues volvemos con otro sorteo que nos ha garantizado las armas, nos ha dado las armas MMOGO. Y para participar en este sorteo de muchas armas 130, aquí hay muchísimas armas chavales, lo único que tendréis que hacer para participar es suscribiros al canal y activar la campanita, por supuesto. Darle like a este vídeo, dejar un comentario positivo. Y seguirme en Instagram y en Twitter, ¿vale? Que está en la descripción. Ya sabéis, mirad cuántas armas 130 y aquí las sorteo todas, ¿vale? Repito los requisitos, suscribiros y activar la campanita, darle like y dejar un comentario positivo en este vídeo. Y seguirme en Instagram y en Twitter que están en la descripción. El ganador lo daré en una semana o dos, bueno no, en una semana o poco más, si veo que hay muchos likes, lo daré cuanto antes. Así que nada chavales, participar todos, que os podéis llevar algunas de estas armas. No habrá un solo ganador, habrá varios para que tengáis más posibilidades. Así que mucha suerte y espero que disfrutéis con este vídeo. Adiós. 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 Hola. Hola, hola. Ey, ¿a dónde voy? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Eh, bien, bien. Vale, te sigo. Te sigo, vengo aquí. Te sigo, te sigo. ¿Ya ves? Sí, yéndote. Ah, vale, vale. Vale, 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 vale. Te sigo, te sigo. Mira, pues... Te veo aquí, te veo aquí. Aquí, sí, sí. Estoy detrás tuyo, estoy detrás tuyo. No te preocupes. Aquí, aquí... Sí, sí, te veo pisando los talones. Vale, vale, vale. Bueno, pues... Eh, voy a mover toda la moción, ¿vale? A coger mis armas. Vale, vale, te sigo, te sigo. Me gusta tu nombre, tío. Nada, voy a dejar de hacer el tonto. ¿Para dónde voy? Espera, espera. Vale. Ven, 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 ven aquí. Lol. ¿Qué clase de imagen es esta? Lol. Aquí. Te mola mi skateboard. Hacemos dos... Calla. Hacemos dos por dos, eh. Te mola mi tablita de skate. No, 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 no. Eh. A ver, hacemos dos por dos. Pero que sí, sí. De uno al diez. Un dos. ¿Sí? ¿Dos por dos o uno por uno? Bueno, hacemos un uno por uno. O sea, un dos por dos. No, dos por dos no, uno por uno. Venga. Que no, dos por dos. ¿Uno por uno o me piro? Así es fácil. Venga. A ver, entra aquí. Claro, es que aquí, las preferencias, encima que es tu base, yo decido. Quiero este lado. ¿Venga? A ver, entra aquí. Pues... Pero... Uy, qué mierda, skatebol. Vale, a ver, te enseño, ¿vale? Te enseño, ¿vale? Te enseño, ¿vale? De mis permisos. Bueno, entonces quítamelo, que les vas a enseñar, ¿no? Hola. Pero se va a quitar. Espera, espera, no, no doy funcises, eh. que no ha sido. Le traemos a 130 si te interesa, ¿vale? Bueno, mejor te traigo esto. Esta 130. ¿Cómo se llama? Destruye cáscaras. Toma, un presente para ti. Que no me hace falta. Destruye cáscaras 130. Primera destruye cáscaras 130 que veo, ¿eh? Bueno. 130, guiño, guiño. Porque eso me da que no a 130. Que no, que sí, que sí, que sí. 130. ¿Me lo aseguras? Que sí, te lo aseguro. ¿Me lo prometes? Que sí, te lo prometo. ¿Dónde las compran, eh, me mogo? ¡Va tú! Eh, 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 tranquilo, eh, ya, hombre. ¿Dónde las compran, eh, me mogo? No, las he comprado en... En Gameplay. Madre mía, qué insulto. Espera, espera, pero... Pero esta la he comprado en el me mogo, eh. Ah, vale. Vale. Es que ya me estaba planteando tradear contigo o largarme. Bueno, ¿qué me das por esta 130? Vale. Suponiendo que 130, que tampoco estoy muy seguro, porque últimamente hay mucho 130, pero luego la gente... ¿Cómo que no, eh? ¿Tienes alguna base para mirar niveles? Vale. No. Bueno, a ver, si quieres, lo hacemos en un segundo. Y así puedo ver que 130. ¿Va? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tranquilo, chico. Dame, dame, líder. Pero coge tu arma inútil, que te voy a enseñar yo. Toma, líder. Sí, sí, vale, vale. Uf, tú no te enteras de mucho, eh. A ti te han dejado más seco que... No, no, no. A ver, ¿qué quieres? A ver. Te puedo ofrecer una Blunt Bluth. 130. No, esa no. Se parece a ti. Qué va de graciosito, maldito chino. Ah, china. A ver, es un chino. Qué va de graciosito. Va, ¿qué me das por esta emoción? Pues no vaciles, te estoy enseñando y me dices que se parece a mí la Blunt Bluth. Venga, ¿qué, qué, en serio, qué me das? Te doy esto. Vengo. Si no soy ni que, ni el poder. Yo es 130, ¿no? Sí. 130. Fulpers, no estoy seguro. A ver, es de calidad. Ah, es de calidad. Aquí está. Todo menos uno, uno es azul, pero vamos, el resto doraditos. Como a ti te gusta, viento estaditos. Va, a ajustar ahí. Es que no me fío, es que tú vas tratando muy rápido. Seguro que esos 130, ¿me lo aseguras? Que sí, te lo aseguro. Si no habrá graves consecuencias. ¿Qué graves consecuencias? Te voy a hackear la vida. Sí. ¿130 seguro? Qué potente, ¿no? Sí. Sí, que sí. Vale. Sí. Vale. Tú, cierra ahí. Que no me gusta el aire fresco. A ver, la tengo que poner un poco más aquí. Menos movimiento. A ver, ¿qué te había ofrecido? Mi espectro. Mi querida espectro. Venga, la de tres, ¿eh? Cabezón. Una. Dos y tres. Madre mía, qué pringo. Como suponía. Madre mía, qué pringo. Me dan tres tablones por reciclarla. Pero bueno, no me renta del todo reciclarlo, ya que tienes mierda. Me la devuelves. No, que no, eh. Que no, que no, tío, que no. Un poquito, no te haces el micro. Me la devuelve, porfa. Mira, mira. Tú no lo hagas, no lo hagas, que las coleccionas tú. Varadé, Varadé. Pues la verdad que no, no, no te lo devuelvo. Devuélveme la, por favor. Te lo estoy viendo, buena, bro. Te lo estoy viendo, buena. Que no, no te lo devuelvo. ¿Por? Bueno, mira, te la trate. Te la trateo, soy interesante, soy una ratita interesante. Te la trateo, porque te he escameado y molo mucho, soy muy guay. Venga, ¿por qué me la trateas tú, Álvaro? Que chaval, no flipas, no flipas. Si es que no me va el botón de editar, no puedo editar. Qué asco de juego, tío. Si es que no hacen nada bien. Espérate, que me dijeron que se enchufaba el teclado al... Vale, no puedo. Va, ¿por qué me das tú dos armas 130? ¿Qué? Que, ¿por qué me das tú dos armas 130? Bueno, tú, mejor tú una arma. No, no, no. La otra es mía. Tú me das... Tú me das tu arma, mi arma, 130 y otra más, y yo te la trateo por una 130. A mí no me hace lío. Ah, pues fue esta 70. No, no, moradita no quiero. No quiero moraditas. Yo quiero doraditas. Esta. ¿Qué poder es? Esta. Voy a tomar. Esta es 58. 58. Es de buena calidad. Está forjada en... En Excalibur. Sí, tiene todos los peos azules. ¿Azules? Uf, eso no es muy de calidad, ¿eh? ¿Cómo? Eh, 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 ¿qué haces, qué haces, qué haces? Pero, 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 pero... ¡Tú, tú, tú! ¡Nada, párate! Con los suplidos. Pero en serio, en serio te has creído que no me iba a editar. No, la verdad es que no me iba, pero me ha vuelto. Mira, 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 mira. Tú, mira, no, dámela. Tú. Tú. ¿Ahora qué? Toma, te abro. No me abra, no te quiero ver. Te lo juro, primer vídeo que grabo en nada. El vídeo de ayer de Excalibur me duró 16 minutos, 7, 8. Muchas gracias, ¿eh, mis Luz? Sí, que... ¿Qué tienes, canal? Bueno, puede. Sí, dos subs, ¿no? Cuatro. Cuatro suscriptores tengo ya. Enhorabuena. Gracias, tío. Entonces no te importa salir en YouTube, ¿no? ¿Quieres ser famoso? Sí. Es que son cuatro suscriptores, pero... Pero son importantes. Cuatro personas. Hombre, ya te conocerían cuatro personas más. También, también. Así tendrías algún amigo. Relájate, ¿eh? La alfombrilla. La alfombrilla, pero tengo armas. Bueno, ¿y a mí qué? Bueno, tío. Yo tengo un montón de 130 en el almacén. Sí, seguro. Bueno, tío, mis Luz, que sepas que ha sido un placer. Muchas gracias por tus dos armitas. Que no, tío. Que no, que no, que no, que me las devuelvas. Espero que nos cambien más. Por tu bien. Y por el de todos. Que no me grites. Joder, qué niño, tío. Que no me grites más, ni me soples. Que me las des. Que te calles. Vámelas. Que te suba mi canal, ¿eh? Que te suba mi canal. ¿Cómo se llama? Bueno, es que ni me lo diga. No me importa, ¿eh? No me importa, de verdad. Ni lo digas. Ah, bueno. No te quiero hacer promo gratis. Vale, dime dónde... ¿Dónde qué? Mira, hacemos un trato. Si me cantas alguna canción... Mira, si me cantas la canción por la que he venido a este mundo... ¿Eh? ¿Dónde está? Me he quedado sin caillus. No. Me ca... No, mira. ¿Tienes alguna águila calva? ¿Tienes alguna águila calva? Yo, no. Bueno, pues si me cantas la canción de caillus, te devuelvo tus armas. ¿Puede ser la de Dora las Pro, Adora? No, no me gusta Dora. La heitero. Soy su hater. Pero me puedes poner... ¿Me puedes poner la canción? A ver, pero pones tú. Venga, la pongo yo. A ver, si quieres recuperar tus armas, te lo tienes que currar. Que sí. A ver, espera. A ver. A ver. Venga, busca, busca. No tengo todo el día, eh. Mil Luz, no tengo todo el día. Fabiola, un poco. Que sí, que sí, que ya está aquí, que ya está aquí. ¿Quién ya está aquí? Niño. Que sí, que los dibujan, a ver. A ver, aquí, aquí está. Espera, eh, que empieza. Me estás haciendo mucho cariño. Con casi cuatro añitos. No, no, finas. ¡Hola! ¡Bichaba! ¡Hola! ¡Hola!